Cuando me veía morir, me aferraba a mis recuerdos, a mi familia, a mi marido, al que adoro. Yo me encontraba aislada y no tenía más contacto del exterior que el que tenía con Javier a través del teléfono de la habitación. Y el cariño de estos profesionales, quienes con su dosis de paciencia y de amor por mí y por la profesión, me demostraban como toda la sociedad española luchaba contra el ébola y me aupaba para salir adelante. Yo no sé lo que falló, ni siquiera sé si falló algo. Solo sé que no guardo rencor ni reproches, pero si mi contagio sirve para algo, para que se estudie mejor la enfermedad y pueda ayudar a encontrar una vacuna, o mi sangre sirva para curar a otras personas, aquí estoy. Ahora creo que llega el tiempo de descansar, que respetéis que me recupere para poder transmitiros mi experiencia. De verdad, a todos, gracias de todo corazón.